Muy bien, se viene el Mundial de las Redes Sociales. En tiempo real, Pablo. Así es, a 77 días todos estamos pensando cómo será este Mundial con respecto a las redes sociales, porque va evolucionando desde Alemania 2006 hasta pasando por Sudáfrica a este. Bueno, todos lo llaman el real time, el tiempo real. Bueno, nada va a superar a la transmisión televisiva, pero indudablemente hay una gran cantidad de teléfonos que inclusive poseen TV digital, ¿no? Donde se verán en vivo. Pero ver un partido por teléfono, con la imagen tan típica. Pero si estás trabajando, si estás en el colectivo y si estás... No, no. Yo preferiría la radio, pero bueno. Bueno, pero ahora, si uno tiene la gran capacidad de poder verlo, mejor. Bueno, en realidad hay un estudio donde no solo eso, sino que Facebook y Twitter van a superar la cantidad de visitas y de tweets. A tal punto, de 15 millones de tweets que se mandaron en el último Mundial de Sudáfrica, dicen que van a ser 150 millones de tweets durante las Olimpiadas de Londres y que inclusive va a superar o triplicar estos 150 millones la Copa del Mundo en Brasil. Esto según una infografía de IMS Corp. que basa todo esto según la compañía que trabaja en todo lo que es mercadotecnia de Latinoamérica. De aquí en más van a estar las cargadas, por supuesto, en el momento de un gol. Todo que tiene que ver con la división de pantallas, también dentro de un iPad. Bueno, hay un montón de cuestiones, se podrán ver inclusive dos partidos en el mismo tiempo. Pero nada va a superar a la televisión y por supuesto la televisión pública estará presente en vivo desde Brasil 2014. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!